Seguimos en Huracán Pasión y Sentimiento, nos quedan 5 minutos. Estamos con Mauricio Ferrari, tesorero de Huracán Las Heras, uno de los dirigentes de Huracán Las Heras. No, no, me preguntaba, para que explique vos, los 3 puntos, 1, 3 fueron, ya sabemos cuál era el hecho de los hinchas que agarraron la supuesta agresión a este señor innombrable, y la otra 3 puntos en escritorio con respecto a lo que pasó con lo de... No. No, la inclusión de... Yo con lo bandido. Claro. La mala defensa que presentó Huracán, y explicarle quién fue el que hizo la defensa de Huracán, porque dicen que fue hijo de un ex dirigente, que seguramente lo hizo en contra de ustedes y no pensó en el club. Mira, como normalmente ese tipo de defensa la tendría que hacer un abogado, una vez se recurre a las personas que son hinchas del club y que son conocidos. Yo en su momento hablé con el consejero que teníamos en la liga, el señor González, él le pidió la defensa a Rodríguez Hijo, que es el doctor Rodríguez, que es hijo de Carlos Rodríguez, y él no mandó la defensa del problema ese que hubo. Uno, como a veces, no entiende los términos, o si está bien o si está mal, si el fundamento que puso, nosotros, cuando él manda explicando todo lo que pueda haber pasado para defender al club, creemos que estaba dentro de lo correcto. Pero, aparte, confiábamos en la persona que lo mandaba. Después, cuando el tribunal te dice que no tiene fundamento, que no tiene... Una defensa pobre, creo que... Una defensa pobre, ahí te cae con el ojo abierto y te vuelve a pensar. A mí, si hay una cosa que siempre me llama la atención, por decir mi hermano, me dice, vos sos muy hinchas y confías mucho de la gente. Y vos tenés que empezar a pensar un poquito... Primero, a pensar un poquito mal y después ver si podés confiar en la persona. Pero, bueno, bueno, como no tiene a veces mala intención de hacer las cosas mal, confía también en la gente que se rodea. Qué macana eso, ¿no? Hablando del tema de la plata, que recién decías de que a todos los jugadores se les va a pagar, yo veo que se hace muy cuesta arriba saber de dónde pueden salir los recursos, porque pronto se termina el torneo argentino hoy para Huracán Lacera, y todavía que hemos tenido bastante problemas con los sponsors, porque se generó una cuestión con esta empresa que vino y que... A ver, todos compramos pejitos de colores, me incluyo. A mí me parecía que era fabuloso lo que venía. Sí, yo creo que el tema de la empresa, volviendo a lo anterior, que se hablaba de que tenía que venir una empresa y manejar la sponsorización del club, o sea, vino la empresa, pero que iba a esperar a nosotros que después la empresa, a los dos o tres meses, hiciera un paso al costado. Y no fuera los resultados que uno esperaba. Vale, los que de entrada no fueron los resultados esperados, o sea, no se aportó mucho más de sponsor que lo que habitualmente... No, no, los sponsors que manejó son normalmente lo que le habíamos pasado a nosotros. Exacto, o sea, en definitiva vinieron a llevarse a una comisión. Exacto. Y digo, ahora, Huracán Lacera fuera de lo que es el torneo argentino B, ¿cómo hace para conseguir recursos? ¿Queda plata todavía para cobrar? Hay gestiones todavía para hacer con la empresa de sponsor que tenemos en la espalda, porque no sé si nombraste los responsos. Que el medio esté periodístico, que de un saldo de los últimos tres meses, y un saldo que tenemos que arreglar con la empresa. No es mucho, pero ayuda por lo menos para ir solventando algunos gastos, ayudando a algunos jugadores que tienen necesidad del momento. Claro. Por lo menos que alquilan o les sale alguna necesidad del momento, intentar ahí solucionarlo. Tenemos que terminar de hacer esas gestiones para cobrarlo. Y después de eso, volver a jugar este torneo, te disminuir los recursos, va a ser difícil, pero de alguna forma se irá a buscar la forma de generarlo. Por lo menos ya apareció una sponsor en la camiseta, cosa que ya da una esperanza de decir, bueno, hay gente que quiere apostar todavía. Claro, hay una ayuda enorme que nos está dando con el tema de la ropa. El tema de la ropa siempre es un trastorno. ¿Sí te parece? O perder por campeonato tres, cuatro, cinco, además hemos llegado a perder hasta ocho juegos de camisetas que se van rompiendo los juegos. Entonces, eso me ayuda mucho. ¿Por qué pensás que fueron tan criticados ustedes? O sea, como decirlo, una autocrítica de ustedes. Por guardar fidencia. Simplemente por guardar silencio y yo creo que mucha gente se aprovechó de eso. De que nosotros guardábamos silencio, de que no queríamos, la prensa a veces no llamaba y no queríamos salir al cruce con nadie. Con una política de guardar silencio y yo creo que se aprovechó de esa postura nuestra. Nunca, digamos, yo siempre cuando hablo con un externo y un huracán, yo le digo, la verdad que a veces uno tiene que ser como son ustedes. Más picudo. Más picudo. Y la experiencia, la inexperiencia que se tenía y la experiencia de esto te va llevando, creo que, a ese camino. Aquí vos no tenés que quedarte callado, que tenés que salir al cruce y hacer las cosas públicas, como nosotros en los momentos pensamos que era lo mejor no hacerlo. Mauricio, dos cositas absolutamente cortas, porque ya vino el señor del top horario. Decían que se vayan todos los dirigentes y de pronto yo leí en un comentario de un ex técnico huracán que todos los dirigentes son muy poquitos. Se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Sí, nosotros somos un grupo de 10 personas que empezamos en el año 2006. Cuando empezamos la agrupación, nos dirigimos un banderazo a la liga. Tuvimos haciendo un banderazo a la liga en esos momentos. Y somos el mismo grupo, y de ahí no salimos. Aparte, lo que nosotros no vamos a hacer es lo que ha pasado otro año, de que el club quedara en banda. Hoy el club sigue funcionando, la liga se empieza a jugar, los chicos están jugando, están inferiores y tenés que seguir participando. Entonces lo que nosotros no vamos a hacer es dejar el club en banda. Nos vamos todos, pero no sabemos quién viene porque nadie lo ha llamado. Bueno, ¿va a haber elecciones? ¿Qué va a pasar? Sí, en su momento vamos a hacer elecciones. Bueno, antes del partido en San Luis, que estuvimos hablando con Rafael, que tenía que viajar. Rafael, Rafael Guillardini. Sí, Rafael Guillardini. Él nos pidió que cuando terminó el campeonato, si pasara lo que nosotros no queríamos que pasara, aguantáramos para llamar a elecciones hasta que él viniera, para hablar bien con él, para ver cómo íbamos a él, cómo se podía seguir con todo esto. Él es un candidato a la presidencia, no sé si es la presidencia, pero va a estar en la presidencia. Fue terriblemente rápido este programa. Abel, muchísimas gracias por estar en este programa conduciendo, como siempre, como todos los martes a las 21.30, en este periodo de Campos de Sentimiento. No, gracias a vos, Walter, y bueno, a todos los hinchas que han hecho todas sus preguntas, y bueno, me lo hice para contestar, lamentablemente, en corto, fue muy metador. Pongo el tiempo, pero bueno, hay muchos programas más por delante. Ema, estaremos hablando el martes que viene. Sí, vamos a analizar todo lo que hizo Mauricio. Sí, sí, lo vamos a analizar porque lo hemos estado grabando. Y si no, en una de esas te venís el martes que viene, vísperamente. No hay problema, estoy acá cerca, así que... Tenés que tratar de empezar. Igual te digo para que vayan, vamos a hacer una reunión para los socios del club, y vamos a explicar todo esto. ¿Va a ser en una semana o más? Y la estamos armando. Listo, el martes que viene charlamos de eso. ¿La vamos a armar bien o vamos a hacer una reunión con todos los socios? Esto ha sido Huracán Pasión y Sentimiento. Cerramos el programa con Mauricio Ferrari, el tesorero de Huracán Las Heras. Y bueno, dijo cosas muy picantes. La verdad que una lástima haberlo tenido tan poco tiempo, señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 7 días. Chau.